¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se den muy bien Este... ¿Por qué los vomitaba, güey? No sé, no sé, no sé Vamos a conseguir un skin... ¡Ay! ¿Por qué no fui a la gratis, pa? Bueno, vamos a conseguir una skin nueva Total que la gratis nunca me da ni madre Ok, Mufasa Nalgón ¡Ah, no mami! Ah, ya la tenía Convertu 2 Pero igual vamos a hacer ella, pa Igual... ¡Oh, bueno! Yo escojo, va Yo cojo, digo, yo escojo Esta es la que me tocó, ¿no? Güey, ¿te fijas cómo está mamadice? O sea, ve nomás esos pectorales Es que tú dirás, es enfermera, güey Pero es que se ve como muy músculo Para ser este... Ajá, es un tío Willy, es un tío Este, ajá, es un tío, chaval Me gusta más esta, ¿eh? Porque así son los médicos, ¿qué es esa jalada de que el médico va a ser Rosita? No digas, mamá, desmedie No digas, mamá, no digas Meri, meri, güey Y tu chingada ¿Cómo vas a traer tu uniforme Rosita, pendeje? ¿Cómo vamos a saber si está sucio? ¿Cómo vamos a traer si tienes ahí el pinche sífilis? Ajá No, pendejo, no puedes traer tu uniforme Rosita, culero No, tiene que ser blanco Para que se vea ahí la caca y toda la suciedad, banda Para que luego, luego, cuando te ensucias Lo vayan a lavar ¿Tú sabías eso, güey? Son blancos Para que no se note la pinche suci... Digo, para que se note la suciedad Y los culeros no anden sucios, men Porque tú imagínate que eres un viejito así estéril De 40 años, pa Este, que ya no se le para Ajá Y estás en el hospital intentando hacer que tu rifle revive la chingada, ¿no? ¿Le estás metiendo balas calibre 14 o algo así Para que revive esa chingadera? Y nomás no, pa O sea, nomás esta madre está bien tiesa ya, bien morida Y llega un pendeje enfermero, pa Que no lave el uniforme Y como no se lava el uniforme, pa Este, ahí Trae el pinche El, el, el cobicho, pa Con tres variantes de, de micrón ¿O cómo era eso? Este, ajá Trae tres micros ahí, banda Y tú de, no mames No, aparte de que no se me, pa Me, me, me enferme Así del, o mi culón GG, pa Si esto fuera final Ya hubiera perdido, güey Hubiera quedado segundo lugar Pero adivina qué No es final Huevos, huevos Vamos a ver si hoy consigo una win Ayer conseguí una jugando con toda la calma del mundo, eh Calma, paz Paz interior ¿Quién nos deme? Y cosas así, interiores, pa Todo fue tranquilo Todo fue No mames No mames ¿Quién es ese? Es que podría ser tantos chistes, güey Y tal, cada uno más así Que el anterior Y así Pero no 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 hay que ser así, güey La vida es más bella que eso No podemos ser No podemos vivir siendo raci Yo conozco gente muy linda, banda No sé por qué yo tengo que ser el peor de todos El que peor piensa El que peor hace Y el que peaja Yo conozco gente que es muy buena, pa Hago chistes así, homofobia ¿Y ellos de qué? Orlando, ¿por qué dices eso? Y yo de, güey, es que es un chiste Y ellos de, ¿qué? No, pero es que con eso no se bromea Y yo de, güey, pero es que es un chiste Ajá Sí, y así Y ajá Me gusta mucho a mí llevarme bien con la gente buena Porque yo estoy bien pinche y perturbado Y así Entonces todo bien ¿Qui? Yo paso, yo, ok Paso pura mouser Ahí está Si eso le das un puñito, güey ¿Pasas? Tengo entendido que Inga, satoma Ya me trabé Ayúdame Dios Ok, ok Ya empezó el pendeje megacabla La solac Ok, si uso la patada Creo que de esas cosas me puedo librar ¿No? Aquí tranquilito Eh, perro Tranquilito Despacito Así, mira ¿Qui? Te estoy diciendo Tiling, te estoy diciendo Te estoy diciendo A ver Pero para eso tengo Tendría que estar muy avispado Y yo no soy El pavo ni se mueve, eh El culón Ok, ok, ok Por acá, por acá Gracias 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 Conchet Falta todavía cuatro que se mueran Ojalá sea pronto, por favor ¿Qui? ¿Qui? Inga, a un lado mierder A un lado pavo pendejo Ok, ok, ok ¿Qui? Espérate, espérate No se muevan, no se muevan Ay, el pavo, men El pavo la tiene re grande A ver ¿Qui? Ya le iba a romper con una patada, güey ¿Viste ese nivel? Ya no soy cualquier pendeje, pa Final de primeras Es que cuando yo juego Mira, acá estoy dando vueltas Yo como loca Si juegas tranquilo, men En paz Con tus chakras así alineados Así en cuatro Ajá Definitivamente eres bueno No hay ingato, man Es que estés de suerte Bueno, no es de tan Si tienes un ch... O sea Combina la suerte Con un chingo de skill Porque a veces para sobrevivir Necesitas a lo desgraciado de skill Y a veces necesitas suerte, pa Porque todo el pendeje Inga Tu madre se huella En todo el pendeje partido, men Puede ser que las catarinas Nunca te den Pero puede ser que te quieran reventar Los cinco cuarenta y siete veces, pa Porque Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hay una catarina roja por allá Me da un chingo de miedo Eh, no mames, empapé Ok Pero más oscuro Te dije que no iba a hacer chistes de esos Y ya estoy haciendo Ok, ok Viene la roja, pa Huyamos Huyamos de la pendeje roja Hay que ir viendo Donde hay menos catarina, pa Y hay que ir hacia allá Hay que ir hacia allá Hay que ir hacia allá Espérate No mames Inga tu madre Inga tu madre Y hay que ir hacia allá Y el güey brinca así una catarina Nice Inga tu Inga tu Inga tu Inga tu Ok, nada más está el rey de España Y yo Ojo, ojo, ojo El pendejo chocó El pendejo chocó Pero sigue No mames No mames Yo no me muero Te estoy diciendo que es de suerte De dónde salió esa pinche catarina Me ganó el rey de España, pa De dónde salió esa pinche catarina, men De dónde No existía, wey De rey Y el otro rey, wey Por allá caminando No llegaba ni una pendeje catarina A lo lado Pum Una roja por aquí Una roja por allá Pum Le da la segunda Lo parte de su madre Es un tío, banda Es un tío Te juro por todo lo que quieras Que este vato es un Esta cosa de aquí es un tío Es un tío, chaval No mames Oigan Que irrespítome No me pusieron anuncio, wey Por fin me están respetando a mí Porque soy una damita Porque soy una damita O sea, soy una damita Soy una damita, tílín ¿Quieres que te cante? ¿Te molesta? Si te hablo de mi amor Que no sabe Men, estaba viendo el El video ese, wey Yo estoy seguro de que lo has visto, pa El video de Así dicen las morras Y ahí están las morras Así están, pa Así están Y de repente el vato Y se vomita el pendejo Ese video es de los Es de los God, viejo ¿Viste ese salto doble, padrino? No mames Orlando El Riatas Orlando El Riatudo Inga Tu madre Vibre Vibre muy alto Vamos hacia allá Le damos Era el primer juego Inga Tu madre Megalag Ataca de nuevo Inga Megalag Ha atacado de nuevo, chaval Pero iba muy muy bien Así que yo creo que No mames Megalag Megalag Se está mamando otra vez ¿Por qué me pasa esto? Megalag Cálmate por favor Megalag Cálmate por favor Ahí está Entré Entré No sé por qué de repente Megalag Se pone bien perro Men De repente Es como el Chem chiquito De repente Está así Todo chiquito Todo panzón Todo bonito Y de repente Se pone mamadísimo Y el nepe le crece 17 Y se crea el barca gamer Y anda por ahí Pasando el Ajá Filtrándolo Y la chingada Ay se filtró Véanme la riatota Imagínate wey Que tienes un pinche rifle Así que Que destroza Y Yo lo filtraría Wey Así de Ay no Se filtró No lo vean Ay no No vean que estoy bien Pinche dotadote Hacia la chingada No por favor No lo compartan No lo distribuyan Pero si lo distribuyen Que le llegue a mi A mi X-Men Que nunca me lo vi Ajá Para que se sienta Así más Dar Wey Yo estoy seguro Que si Ajá No ok valió madre Yo estoy seguro Que mucha gente Si lo Lo autofiltra Ajá Para que Pues para que eso Ojo si llegamos Si llegamos dije Para que lo vean Men si Estuviera gigante Esa madre O bueno Ponle que no gigante Porque si estuviera gigante Sería como el Se acuerdan del hombre elefante Se acuerdan del hombre elefante Ese pobre Venga tu madre Ese pobre Wey Vete a la ñonga pa Es un tío Wey Y justo se gira Bueno whatever Y creo que ya no llegué Creo que ya no pasé Por el pendeje Megalach Aguántala papi Me partió Wey Ya no pasó Aparte la jugué Mala iba Eh Messi Che boludo Oigan Argentina sigue en el mundial O ya se murió Mira Aquí hay una esperanza Y es que estos pendejes La están cagando Allá adelante Mira Y si la están cagando Allá adelante Pero ya pasaron 4 Wey Ya pasaron 4 Así que Ojo Ojo En línea recta No mames Pasó ese pendeje Ok ok Este es mía Este es mía Este es mía No pinche pavo Mierde Pavo hijo de tu Ese pinche pavo Mierde Men el perro Pavo ese Degenerado Hijo de tos Lo viste El pavo con chesumares Estaba esperando ahí Para que llegara El pendeje del orlando Y lo este Humillara Son 3 Top 3 pavos Facheros Captados en cámara Los hijos de su Se pasó de rieta El pavo Manda Pero mira Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Pues ya está Atacando el megalag Y ese pavo Ese mamo Ese pavo Me la hizo así horrible Que mala suerte Wey Si te fijas O sea si el megalag Y lo que quieras Pero si ese pavo No hubiera sido el séptimo Hubiera sido el sexto Yo hubiera podido Men porque Nada más fue por una posición Y iba primero Así pasa en veces Wey En veces la vida No es como pensamos Men En veces no es como creemos Ojalá En veces quisiera Que nunca te hagas Cuido Culera Ay no te vas Manda bye Chacho Oigan la próxima Win es mi que 44 45 No tengo ni idea Wey Pero le voy a gustar Como no Tenemos que llegar A las 50 Men Tenemos que llegar A las 50 Para hacer algún meme Te imaginas Llegar a 50.000 subs Al mismo tiempo Que llegar a 50 wins Ni de pedo Porque los subs Ahorita van Lento Pero se vale soñar Ay bueno También las wins Van muy lento Bueno Ay no nos Bye chacho Culón Ambrú No nos Gracias.